Marbella We love Marbella ¡Viva Marbella! ¡Aplausos para Marbella! ¿Qué tal estáis? Buenas tardes. De nuevo aquí en Tango, en este fantástico restaurante en el corazón de Portobanús, donde como siempre decimos todas las cosas que hacen en Tango. Buenas tardes, Arianna. Buenas tardes, Patricia. Cuánto tiempo sin verte, ¿no? A mí me extraña, no sé. Nos estamos haciendo ya como súper compañeras inseparables, ¿no? Sí, sí, me alegro. Yo también me alegro. Mejor compañera no me podías elegir. Ni yo tampoco. La verdad. Estoy encantada. Aprovechamos y le mandamos un saludito a Óscar. ¿Le mandamos un saludito? Sí. Óscar, que te queremos mucho. No nos olvidamos de ti. No, para nada, pero si el que no se olvida es él, que está tomando notas, mandando cosas y dirigiendo casi desde allí cuando se pone. Sí, sí. Un besito te mandamos de parte de todos. Bueno, ¿qué decía de Tango? Sí, de Tango decíamos que además de ser un restaurante muy bueno, argentino, súper conocido aquí en Puerto Banús, además de esto, ofrecen el servicio de delivery. Es decir, te llevan la comida directamente a tu casa. Y puedes elegir si te la llevan ya lista para comer o si no, cruda, que tú te la puedes cocinar en tu casa. Y aún más, como nos han contado nuestros amigos de Bles el otro día. Ah, sí, Elena. Elena, que han hecho ellos en casa, han llevado también el parrillero, todo. Han preparado todo a domicilio, como un catering directamente. Bueno, vale, vale. Yo estoy pensando. No, la verdad, un restaurante que ofrezca todo ese tipo de servicio. Bueno, bueno, yo estoy pensando cualquier día también en llamarlo. Cuando mejore un poco el tiempo, alguna barbacoa la podríamos organizar, ¿no? Sí. Un poco música. Vale, y yo la piscina de la comunidad, por ejemplo. Y lo hacemos ahí, pedimos permiso y hacemos una fiesta ahí en verano, ¿no? Bueno, la otra novedad que tiene Tango, que es el restaurante que están abriendo en Madrid. Que han abierto ya. Ah, ya ha abierto. Que han abierto ya. Sí, es que nosotros todavía tenemos que ir porque estábamos ocupadas con el programa. Desde el día 16 ha mandado Lucho, que ya está abierto. En general, Díaz Porlier, en mi barrio, el barrio de Salamanca, en Madrid. Así que ven a los que estéis por allí, ya sabéis, a visitarlo y le decís que vais de parte de Marbella Te Quiero. ¿Vale? Que seguro que va a tener algún regalito o alguna copita de regalos. Segurísimo si se lo decís, ¿vale? Venga, bien. Y bueno, ¿qué más? Que seguimos diciendo Benavis Tiene Arte. Que el otro día estuvieron aquí. Ha tenido un exitazo ese programa, pero no ese programa, sino también el de Dos Marbella. Sí. Vale, estamos teniendo muchas visualizaciones. Y suscriptores. Sí, también. Suscriptores en el canal Costa en YouTube. Canal Costa Marbella, acordaros, tenéis que poner canal Costa Marbella. Y suscribiros y se os avisa cuando Juan sube los programas. Claro. Y así son los primeros en mandarnos mensajes, en hablarnos, nosotros en contestar. Y bueno, ya la lista es tan larga que ya no puedo decir todos los nombres. Pero os mandamos un saludo a todos. Un saludo y un besazo, ¿vale? Que sigáis ahí. Muy bien. Y muy buenas tardes, Shula. Shula Amit von Bismarck. Shula Amit, que no me equivoco. Buenas tardes, José Carlos de Bach. Y buenas tardes a Federica Massini, pintora. Pero sí, efectivamente, comenzamos contigo, con Shula. Bienvenida, Shula. Buenas tardes a todos. Bienvenida. Buenas tardes, Juan, el cámara nuestro que trabaja ahí detrás, que nunca le veremos. Creo que alguna vez, ¿no? Es maravilloso. Y bueno, aquí estamos preparando para el día de mañana, que va a ser la presentación de mi libro, El Raptor Beduino, y esperemos que todo el mundo que viene, que están invitados, todos mis amigos y quien me quiere, quien yo le quiero, pueden venir. Estamos preparando una tarde agradable. Claro que sí, seguro. Con música de piano, con unos canapés, con una copita de cava o vino. Bueno, pues ahí estaré para firmar el libro y agradezco por venir. Y no cuentes más porque lo contaremos la semana que viene. Exacto. Y si podemos, a lo mejor les enseñamos alguna cosita o alguna foto o algo de lo que ha sido y se lo contamos y que lo vean. Con mucho gusto. Exacto. No, pero no importa. Aún así, yo quiero seguir hablando del cuento. Ay, es que me gusta mucho lo del cuento. Es que me encanta. Bien, ¿el árbol? ¿Cómo era? Ah, sí. Yo acabo de terminar un nuevo libro, pero esto ya está escrito del 2007. Lo que pasa, tengo tantos libros escritos que no puedo publicar a todos. Y esta semana, pues, la semana pasada y esta semana, lo saqué del archivo y le estoy arreglando, le estoy añadiendo fotos y las fotos de este cuento que se llama El árbol solitario, me la ha hecho la pintora, bueno, cantante Pilar Cerezo. Oh, muy bien, Pilar. Sí quiero verlo yo, ¿eh? Muy bonito. Ella tiene muchas facultades, está mejor que canta, pinta. Canta, pinta. ¿Quién sabe qué más? Es madre, esposa. Joder, fíjate, es completita, vamos, tiene de todo. La verdad es que sí. Bueno, te ha hecho los dibujos. Sí. Y ese ya está para editar, ¿ya lo tienes en mi imprenta o cómo va? Ya lo tiene Gonzalo, nuestro editor, y él lo está preparando como libro para niños, claro, son niños de dos, tres años que la mamá le cuenta la historia antes de dormir, porque en realidad es dos rayas de escribir y la mayoría es un foto grande. Vale, y a ver, explícame entonces, porque es un poco, a ver, hay gente que se dedica a escribir cuentos, otros que se dedican a lo mejor a escribir novelas, y tú pasas de escribir un libro, por ejemplo, Siete vidas, Siete bodas de tu vida. Sí. Sí, pero una autobiografía, pero buena. El rapto beduino sobre una historia de amor, complot, y bueno, el bozat. Es que yo soy una multifacética. Vale, eso desde luego. Porque escribo una vez para niños, una vez hago novelas, una vez hago biografías, depende cómo me da la inspiración que me da, así escribo. Sí, pero ¿qué es lo que más te gusta escribir? Novelas. Las novelas. Sí. ¿Pero novelas de qué? ¿De intriga, de amor, así como la del rapto beduino? Es como me viene la historia a la cabeza, y entonces, claro, tiene que ser siempre, las novelas mías, un libro que cuando la gente lo coge, todos me dicen lo mismo, no puedes soltarlo por claro. Siempre quieres saber qué pasa en la otra página, qué pasa, y eso es lo interesante, que no te aburre un libro. Y entonces, en mis libros hay suspense, hay amor, hay intriga, hay un poco de todo. Hay personajes, como pasa en el rapto beduino, que son en realidad personajes de aquí, de Marbella, ¿no? Sí. Como Óscar Horacio. Sí. Como siempre, todo lo mismo. Hay que ver, que lo pone diabético, ciego, y después se lo carga. Que tan bien, que tan bien Sula. Pero bueno. En todos mis libros yo pongo los nombres de gente de aquí, de Marbella, porque aspiro por ellos. Por ejemplo, el rapto beduino, la protagonista de la historia de amor, es Olivia Valencia. Exacto, que es a la que le raptan a Karina, a la hija, ¿no? Le raptan a su hija Karina. Exactamente. ¿Todos son personajes así? ¿O algunos inventados y otros? La mayoría del rapto beduino son personajes inventados. Vale, ¿no lo habéis leído todavía? ¿Podéis leerlo? Bueno, los que estáis afuera, que no estáis en Marbella o algo, podéis comprarlo, ¿verdad? A través de internet. Claro, podéis llamar a Patricia, ahí viene el teléfono. ¿A quién a mí? No, no, no. A mí que me escriban. Yo les mando el enlace. Estoy de broma. No sé lo sé. Podéis llamarme o entrar en internet, en, ¿cómo se llama este, para comprar libros? Amazon. ¿En Amazon lo tienen? Sí, lo tengo en Amazon, y lo podéis comprar ahí, a través de Amazon. Y si no, si queréis venir mañana a la presentación, ahí también estoy con mis libros y voy a firmarlos. A mí me encantaría, que seguro que lo van a hacer. Lo único que pasa es que cuando ellos vean el programa, ya ha pasado la presentación. Pero no pasa nada, pero no pasa nada, porque estos son las cosas naturales, o sea, que con eso no hay ningún problema. Por eso les decimos que les contaremos más de la presentación la semana que viene. Pero está bien que no podemos hablar de lo que ha pasado cuando no ha pasado todavía, ¿verdad? Y si no ha pasado, no paso. Eso no paso. Esa es mi canción preferida, me encanta. Gracias, Yula. Gracias. Era ahí, si no me acuerdo. Era ahí, si era ahí. Era esa, era si no me acuerdo, ¿no? Sí, si no me acuerdo, no paso. ¿Te gusta esa canción también a ti? Sí, me gusta, es divertida. Tú que eres la experta nuestra en música. ¿El reggaetón te gusta o...? Mira, el reggaetón para bailar está muy bien, hay que decir la verdad, calidad musical, mejor otros estilos que tienen un poco más de algo detrás. Pero el reggaetón para bailar está muy bien, es divertido. Yo también lo bailo y las canto, las canciones. Así que no es que voy a hablar de entendida ahí. No, 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 hay que decir la verdad. Reggaetón está bien. Pero tu estilo musical, ¿cuál sería más el...? Bueno, es que yo creo que hay un tipo de música adapto a cada momento. Sea de la vida que del día. Y entonces depende, yo puedo escuchar de verdad de todo. Pero de todo, de todo. A mí me gusta la ópera lírica también. También, bueno, ¿por qué no? Me encanta irá también al teatro. Sí, a mí también de vez en cuando la música clásica, yo sé que Azula también, bueno, a todo. Pero soy más de música, un poco más animada. Lo que no suelo escuchar mucho es música romántica. Ah, esa, ¿no? Pero romántica en el sentido que estás un poco triste, tipo Laura Pausini, ¿no? Pues yo sí, yo soy un poco más romántica. Lo escucho también, pero digo, no suelo, soy más de buscar músicas más animadas, que animan más, sí, sí. Lo veis, exacto. O sea, yo soy tranquilita. Pareces más tranquilita, pero luego más animada, ¿no? Bueno, y la pintura si te gusta, ¿no? Me encanta. Sí, pues vamos a conocer a nuestra siguiente invitada, ¿vale? Federica Massini. Muy bien, hola, muy buenas tardes. Hola. Federica Massini, italiana. Oscar, una de las calles de la ciudad de Italia. Ya se la presentaremos cuando vuelva. Cuando vuelva, que sí. Italiana, pero actualmente vives en Berlín. Sí, de a 15 años. 15 años, ¿qué hace una italiana en Berlín? ¿Por el arte? ¿Por el arte, por amor? Sí, no, por el arte, por el amor, por el arte. Por el amor, por el arte, claro. Es exactamente. Sí, he apuntado muchísimo. Yo soy un musicista también. Y por eso que Berlín es una ciudad muy interesante, que me dí la oportunidad de tener muchísima exposición, porque lo que pinto es conectado muchísimo con la música y la escena musical en Berlín es muy interesante. Por ejemplo, está una enorme escena sobre David Bowie, que ha vivido en Berlín, con Iggy Pop, el Lurid. Toda la escena musical de Berlín me interesa muchísimo, por eso que en Berlín he tenido muchísima exposición sobre los artistas musicales, por ejemplo. Pero ahora soy en Marbella. Ahora estás aquí para quedarte o porque estás preparando una exposición? Por crear arte y tengo una exposición sobre el flamenco, porque me interesa muchísimo la historia del flamenco de la Andalucía, por ejemplo. Me interesa muchísimo la fuerza que tiene la mujer en el flamenco y la emoción. Que no tiene miedo de externar el dolor, por ejemplo. Es este cuadro que nos has traído aquí hoy, ¿no? A ver si Juan lo pone ahí, mientras hablas que se vea. Continúa, sí. Gracias por la oportunidad, porque tengo que reengrasar al Ayuntamiento de Marbella, que da la oportunidad a nosotros artistas de exponer cada domingo a la Avenida del Mar, por ejemplo. Tenemos una exposición cada domingo. La exposición es sobre el flamenco. Yo he tenido una oportunidad increíble de estudiar las ballerinas de la Escuela de Dramaturgía y Flamenco de Málaga. Un amigo fotógrafo fotografó las ballerinas, que van a ser un trabajo enorme. Claro, esto es un ejemplo de lo estudio de las ballerinas de la Escuela Dramática de Flamenco de Málaga. Y tengo una exposición sobre así, porque me interesa muchísimo. ¿Cuánto tiempo te has estado tú aquí en Málaga para eso? Porque yo no llevas mucho tiempo, ¿no? Sí, son tres meses que trabajo. Claro, pero ¿cómo te ha salido esa cosa flamenca, eso de pintar, de verlo? Porque estamos viendo este, pero yo he estado viendo del enlace que va a salir ahí, si quieres, para que la gente lo vea. Siempre conectado con la música, porque por ejemplo ahora está un artista increíble que es Rosalía, que me encanta muchísimo, y que va a fundar el flamenco, la tradición muy antigua con el trapper, con el rap. Y muchísima nueva generación van a conocer el flamenco en esta vía. Y esto me interesó mucho y he aprofundido muchísimo sobre el flamenco en general, sobre la Andalucía. El mi poeta preferido es Federico García Iorca. ¡Anda! Pero bueno, ¿cómo que el tuyo dice? ¡Me lo ha quitado! Y el mío. ¿Te recuerdas el llanto por Ignacio Sánchez Mejías? ¿Cómo? El llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Hay un verso, bueno, un verso, una poesía de Ignacio, justamente de García Iorca, que era así, que dice que no quiero verla, dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena, que no quiero verla. Y eso es la muerte y la acogida de Ignacio Sánchez Mejías en Sevilla. Entonces, fue un poeta muy andaluz. ¡Más andaluz! Cuando tenemos 20 años estaba enamorada en la Alhambra, el claro de luna. He merecido toda la poesía de Federico García Iorca y me encanta muchísimo. Por eso me encanta toda la cultura de la Andalucía y el arte. No dimenticamos que Málaga es la ciudad de Pablo Picasso. Para mí es una inspiración constante toda la Andalucía, Málaga también, y Marbella que tiene por pintar una luz increíble. Y todo es el resultado de su trabajo. Pues nos encanta que estés en Marbella. Lo que queremos es que te quedes aquí y que no se quede solamente en algo de flamenco, sino que te invitamos a que vengas otro día con otro cuadro y que poquito a poco nos vayas descubriendo cosas de ti, de tu pintura y la gente te vaya conociendo porque creo que va a ser fantástico. Muchas gracias por venir. Y nos vamos con el deporte, porque el deporte es lo mejor que cualquier persona puede hacer. Y por qué os lo digo, no porque me decía Óscar que ahora mi cuerpo, que tal. No, me ha pasado algo mucho mejor. Yo soy una persona muy activa y he tenido problemas el año pasado de tensión, pero de verdad, de tensión arterial alta. Bueno, pues han desaparecido, han desaparecido completamente. No sé si gracias a José Carlos, a su gimnasio, a los días que he ido. No tengo ni idea, pero se lo tengo que preguntar y que me lo cuente hoy. Buenas tardes, José Carlos. A ver, hablamos de la técnica, de BAR 50, fitness experience. Básicamente es un centro de entrenamiento. Siempre digo que es algo diferente, que es algo poco fuera de lo habitual. Y que aquí no lo vas a encontrar en la Costa del Sol. Y básicamente lo que hacemos es entrenamiento de 50 minutos, donde trabajamos sobre la premisa de la alta intensidad. Pero para que la experiencia sea algo diferente, lo combinamos todo con una música muy buena y al mismo tiempo con un sistema de iluminación y de imagen bastante potente. Sí, a mí me encanta porque mira, en los 50 minutos es cierto que la música es como un poco de discoteca, pero bien. Las luces, no hay muchísima luz así que te despiste. La gente tampoco habla porque la única persona que va dirigiéndonos ahí es la monitora. O sea que estás ahí los 50 minutos. Y después tenemos ese aparatito aquí para medir las pulsaciones. Trabajamos siempre, hay una premisa importante en el entrenamiento y es, pues bueno, seguridad. Y qué mejor seguridad que llevar siempre el control de la frecuencia cardíaca para evitar que las personas sobrepasen un esfuerzo más allá de lo que deben hacer. Vale, entonces es verdad que en mi caso me puede haber pasado que se me ha estabilizado la tensión arterial. Aunque hay muchos factores que afectan a los cambios de la presión arterial, pero sí que es verdad que el deporte es uno de los aspectos más importantes y de los que más recomienda cualquier médico, cualquier médico cardiovascular. Y es algo súper importante. De hecho, eso sí que se puede comprobar. Te tomas la tensión antes de entrenar, terminas de entrenar, te la vuelves a tomar y verás que está más baja. Que está más baja, o sea que entonces te tengo que ir a entrenar todos los días para que me baje la tensión. Es como darte una pastillita y ver el efecto agudo que provoca. Fuera pastilla, al entrenamiento del bar. Y cuando yo he estado en las clases, o sea, son 50 minutos tal cual, ¿por qué esto que sucede? O sea, que llegas como a alta intensidad, entonces tienes que llegar a lo que vosotros llamáis la zona roja, a veces sí, pero después no es estar todo el tiempo ahí, es como subir y bajamos y después volvemos a subir. Es como si hicieras subidas en bicicleta. Por un principio fisiológico muy simple que es el déficit de oxígeno. Cuando tú generas pequeños picos de intensidad, lo que estás generando en tu organismo es que para poder llegar a esos picos, genera un déficit energético en tu organismo. ¿Qué ocurre? Que para poder recuperar esa energía que has tenido que pedirle al cuerpo, que no la tenía disponible en ese momento, después, durante la recuperación, tienes que reactivar tu cuerpo, tenerlo más activo, incrementar tu metabolismo y de esta manera estás quemando más calorías mientras no estás haciendo nada. Bueno, yo he estado el otro día y ha habido días que me meto porque eso lo podéis hacer en una aplicación, reservar la clase y yo me veía clase completa, clase completa y digo, bueno, menos mal que tenéis horario, pero vais a tener que poner más horas al día, creo. Vienen cambios y vienen cambios grandes. ¿Sí? ¿Puedes contarnos alguno o esperamos? No me quiero arriesgar todavía. Sí que es verdad que ya tengo planos, que ya tengo bastantes cosas en la cabeza, bastantes cosas que me han mandado ya para posibilidades que hay y probablemente implementemos más cosas dentro de lo que es la clase. Porque se va a quedar pequeño en Marbella, ¿verdad? Probablemente incrementemos el número de clases, el horario. Claro. Y no quiero decir nada más por... Lo dejamos para la próxima entrevista, a ver si nos lo puede contar, pero de momento recordaros, Bar 50 Fitness Experience. Tres días a la semana, 50 minutos. Y dejad de tomar pastillas, os ponéis en forma. Bueno, siempre revisándole, hablando con el médico, ¿vale? Pero nosotras vamos... Tú todavía tienes que ir, ¿eh? Yo todavía tengo que probar. Y ahora que se van contando así de la música a las luces, tengo que ir a... ¿Pero se va a encantar la música a ti ahí? Por eso, ¿ves? Yo creo que incluso se podría llegar alguna vez a hacer un poco una sesión con a DJ en directo. Claro. Es decir, sería... Ah, mira, muy bueno. Venga, luego lo habláis y seguro que sí, que nos va a salir, ¿vale? Venga, perfecto. Nos quedamos con el deporte, el arte y la literatura. Muy bien. Marbella, te quiero. We love, we love, we love Marbella. ¡Vive Marbella! ¡Viva Marbella! ¡Viva Marbella! Bien, aplausos para Marbella. Para Marbella, para Estepona, para Fongirola, para Málaga, para toda la Costa del Sol. Y en especial, seguimos saludando a Benavis. ¿Por qué? Porque Benavis tiene arte. Muy bien. Recordad que es un evento que van a preparar allí en septiembre. Os iremos anunciando y os iremos contando cositas. Porque queremos que la gente de Marbella se haga un paseíto muy corto y suba a Benavis, que es precioso, que tiene súper bonitos restaurantes. Tiene un montón de artistas, como nos contaban el otro día Susana y Gemma Cabanillas, nuestra amiga la cantante. Y creo que merece la pena que os hagáis una escapadita, los que todavía no lo conocéis. Ya sabemos que además a Oscar le encanta porque, ¿verdad? Que estuvo pensando un montón de tiempo en irse a vivir allí, ¿verdad, Arianna? ¿Tú te acuerdas cuando él lo contaba en el programa? Sí, 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 me acuerdo. Lo decía, ¿no? Que a Benavis le encanta, sí, sí. Que le encanta a Benavis, que te encanta, decías, que te querías ir allí a vivir. Pero bueno, cualquier día ahora, como se entere de todo lo que... Cuando regrese de Patagonia, tal vez... Seguro que se nos va a vivir allí, ¿no? Bueno, pero poquito tiempo, no demasiado, ¿vale? Solo muy poquito. Y muy buenas, Ana Paula. ¿Cómo estás? Muy bien, yo muy bien. Aquí estamos estupendamente en tango, en el mejor restaurante de Portobanus. Sí, que me encanta. Y esperándote que nos cuentes las novedades de la revista. Esto te lo guardo yo, que es de nuestra invitada, Anadina. Después hablamos de esto. Buenas noches, mi empresa, mi hija. Cuéntalo. Buenas noches. Bueno, estamos aquí hoy otra vez para hablar de la revista, que la gala vamos a tener día 11 de julio. 11 de julio. El restaurante 2 de Labrudo, que está al lado, en Cabo Pino, ¿no? Cabo Pino, Artola Alta. Sí. Y un sitio precioso, muy bonito, donde nosotros tuvimos otra gala, que ahora vamos también tener la gala de la revista. ¿Y cómo tiene que ir vestida la gente? Bueno, de blanco y azul. ¿O azul o blanco y azul? Y puede ser más de esporte ahora. No necesita estar vestido de gala, como la otra fiesta que tuvimos. Ahora podemos vivir más verenito. Tú me dijiste ayer, ¿de qué color crees que va a ir ella? Azul. ¿Dijiste azul, verdad? Yo dije que todavía no he decidido, porque hay tiempo, la verdad, que de aquí al 11 de julio, un poquito de tiempo para pensar, me lo tengo. Pero sí, de azul sería para cambiar, porque el blanco sí es muy bonito, pero ya están los white party, ¿no? Que uno se puede vestir de blanco o de azul. Me encanta azul. Me encanta. Así que me lo voy a pensar en azul. Yo creo que me voy un poquito de blanco a azul. Si tú vas de azul, yo voy de blanco para estar en medio y haceros las fotos y que quede bien, porque si no, a ver qué vamos a hacer. Ya nos organizaremos. Y si no, haremos una encuesta, a ver, ¿de qué color vamos? ¿Blanco o azul? Y ya está, y hacemos la encuesta de lo que nos digan. Bien, entonces, esta es la revista que estamos ahora haciendo, que es el lanzamiento del 11 de julio. Quien quiera anunciar con nosotros, por favor, entra en contacto conmigo, con mi número de teléfono que está ahí abajo, 603-373-305. Vale. ¿Pueden anunciarse en una página o en otra solo, no? Sí, o una o dos. Y para quien quiera, por favor, yo me llamo, que yo digo los precios, cómo funciona y cómo puedo anunciar, o qué, bueno, que sea. El libro está bien, pero me gusta mucho la idea de la revista. Sí. Y que entregamos la revista esta en esa gala y haya premios y cosas. Me gusta porque, bueno, es muy cómoda, la puedes llevar a cualquier sitio. Sí. La vais a distribuir, la vas a distribuir por dónde. Sí, la distribución vamos a tener por toda la costa del sol, en restaurantes, hoteles, bares, discotecas, en fin. En sitios que, bueno, como la revista no es para venta, es que va a estar distribuiendo, entonces vamos a estar distribuiendo en sitios bien interesantes, donde hay mucha gente de paso, que hay turistas, que están por aquí, en todo el perano. Entonces la distribución seguramente, todo el mundo va a estar encantado, porque si va a la playa, puede correr la revista, sacar la revista, leerla y saber dónde ir, discoteca, bares. Todo, todo está aquí, mirad aquí, en esta cosita, que lo puedo guardar aquí de bajo el brazo, aquí en la bota, mira, mira, aquí en la bota. ¡Maldita! ¡Me encanta! Está fenómeno. Está ahí, bueno, oye, mira, por lo menos. Y conocer un poquito de Marbella, ¿no? Para la gente que está de turismo, va a estar bien, ¿no? Como es la gente de Marbella, y ahí están todas las revistas. Pues, Luzuri Marbella, ya lo sabéis, la próxima revista, que se presentará en la gala del... 11 de julio, en 2. En 2, Marbella, ¿no? Muy bien, allí estaremos, seguro. ¡Guardados todos! Muy bien, y vamos a ver dónde está, vamos a ir para allá, porque, pásaselo, ¿sabes por qué? Yo, bueno, ya, igualmente os sigo presentando a Nadina Muñoz, que ella también es esteticien y fisioterapeuta. ¡Se te van a acumular la competencia! ¿Eh, Olivia? Yo creo que cada persona en su especialidad, fantástico. Yo pienso que cada uno, zapatero a tu zapato, el que es especialista en algo, hay que dejarlo cada uno con... Cada uno se especialice en lo que hace mejor y ya está. Claro que es que... Yo creo que nadie es competencia de nadie, cada uno tiene su propia clientela, su buen goodwill, su buen hombre profesional, y yo creo que el que sabe lo que es bueno, pues sabe dónde regresar y dónde no hay competencia en esto. No, además, nosotros tenemos que tener siempre invitadas, que no es nueva, porque ella ya ha estado más veces en el programa aquí con Óscar, y es invitada de Óscar, además, eso hay que decirlo así. Invitada a todo nuestra. Y un oficio que vino el otro día, me ha encantado, también. También vino un oficio el otro día, que lo tuvimos. Yo creo que es muy bueno. Es que cada uno en su especialidad es magnífico. Yo creo que hace grande este programa y hace grande Marbella. Además, el público ya te conoce, saben que eres fisioterapeuta, hemos hablado contigo de reflexología, hemos hablado de masajes con piedras calientes, hemos hablado de relajación, no como estábamos el otro día con Antonio Guerrero, que era algo más traumatológico, ¿no? Sí, sí, eres especialista en... Que, por cierto, Juan me ha dicho Antonio que te está esperando, así que ya estás haciendo tiempo para que estareis sentado grabando cada día, ya sé que te fastidia y tienes que ponerte bueno. Tienes que ir. ¿Vale? Pero, últimamente, ¿estás promocionando este producto? Sí, bueno, como siempre, recordarles que estoy trabajando con este producto maravilloso. Es un cóctel de vitaminas, lo más importante que tiene en su interior, ácido y alurónico, vegano, que es una novedad, es un bombazo, ha sido creado producto del año 2016, premiado con varias estrellas. Lo más importante que no ha sido testado en animales, no tiene lactosa, no tiene ningún producto químico. Es muy importante que ha sido testado en personas entre 40 y 65 años, con grandes resultados. Viene bien para el cabello, para la hidratación en los ojos, para el líquido senovial, lo he dicho también para las rodillas, para la gente que tiene problemas de articulaciones y muy importante para las uñas, para el desgaste. Fíjate, ¿eh? No, aquí hay de uñas. Entonces, yo creo que es un producto que hay que tomarlo todos los días en la mañana. El tratamiento son 40 botellitas. Inicialmente, pues, este pack viene de 20. Y lo mejor, que es una empresa, es un laboratorio alemán, el que lo ha creado, patentado. Y, bueno, aquí en la Costa del Sol estamos, afortunadamente, distribuyendo. ¿Alemanes? Pues, pero, a ver, a ver, a ver, yo quiero saber, porque, ¿qué tienen los alemanes que no tengamos nosotros? Vale. ¿Qué tienen los alemanes que no tenemos nosotros? A ver. Pues, mira, una cosa que escuché una vez de un alemán, dijeron, si podemos hacer un producto bien desde el principio, ¿por qué hacerlo más? Siempre tenemos que hacer las cosas bien desde el principio. Entonces, los productos alemanes cuentan con una extraordinaria calidad probada aquí en el mundo entero. Entonces, cuando dice uno, producto alemán, ¡guau! Es como que me quito el sombrero. Los productos alemanes son reconocidos a nivel mundial como número uno en altísima calidad. Y yo creo que eso es un sello inconfundible. Cuando dice marca alemana, aprobado y testado en Alemania, cuando lleva la bandera, cuando lleva todos estos certificados, pues, tú dices, me fío, me fío, además de un laboratorio conocido, que es muy importante. Yo creo que eso hace que un producto te dé la confianza, la garantía para ser utilizado, para ser bebido, porque es la salud lo que está en juego. Como te he dicho en otros programas, yo trabajo para que la gente esté bien físicamente. Eso es cierto. Pero también ahora estoy trabajando para que la gente se sienta bien por dentro, porque cuando uno está bien por dentro, eso se nota por fuera. Es, hombre, claro. O sea, si tú estás bien internamente, eso se refleja. En los ojos, en la cara, en todo. Entonces, yo creo que esa es mi invitación, que la gente pruebe el producto, que el que esté interesado en comprarlo, que el que quiera consumirlo, pues, que nos llame, que nos visite la página web. Que te llame, que ahí sale el teléfono. Y encantada. Y después, que haga como Mari Carmen, que no fue en lo de, que lo ha visto el programa, que lo ha comprado y que me habló, pero por Instagram. O sea que, bueno, ya sabéis, ahí sale mi nombre y apellido. Yo soy muy fácil de encontrar. No me escondo mucho. Así que, ni de mí yo, ni canal Costa Marbella, que os sigáis suscribiendo. No solo entréis a verlo, sino que os suscribáis. Porque queremos llegar a ser el programa de toda la Costa del Sol, no, de España, más visto. Y vamos a por ello, venga. Muy bien, no solo visualizaciones. Gracias. Un abrazo, un abrazo para Óscar en la Patagonia, que te extrañamos un montón y esperamos verte muy pronto. Muy bien, gracias a ti que sí. Y vamos a seguir con la belleza, Joaquín. A ver, Joaquín. Tú estás ahí. La belleza te refieres a mí. Hola. Muy bueno, muy bueno. Últimamente, lo verdad, ¿eh? Claro. Hoy te he rodeado de, digo, de belleza, además, en el sentido de, claro, que encima estabas comentando algo antes, que tenías un poquito de dolor en el cuello, ¿no? Sí, sí, hoy tengo tu artículo y parezco Robocop. Te voy a girar todo el cuerpo. Pues casi que lo tienes complicado porque tienes para elegir. Tienes a Olivia, que es fisioterapeuta también, aparte de cosas de belleza. Y ya te he presentado hoy a Nadina Muñoz Tatis, que ella es esteticiel y fisioterapeuta. Una que me cuide un lado y la otra cuide un lado. Y la otra. Me dejo elegir qué lado perfez. Puedes elegir el lado. No tengo problema. Aquí puedes comprobar cuál va mejor. Decir que te ha hecho más efecto a la parte derecha o a mi pie. No, no, yo creo que debe ser un reflejo de la semana pasada, como estuve con el ride y doy tantos votos con el coche y tal. Luego al final. Bueno, sigue contando el viaje, que no importa. ¿Qué hacía? Nadina se va poniendo en situación un poquito a ver el dolor. Un ride que estuvimos un grupo muy divertido. Éramos pocos, pero éramos 12 coches. Y nada, entramos por el norte de Marruecos, bajamos a Marrakech, que por cierto hacía ya una temporada que no íbamos. Y se sigue viendo el avance imparable de Marruecos, en el sentido de crecimiento económico y de infraestructuras. Y nada, y luego ya saltamos el Atlas, a partir de ahí ya hacía un calor espectacular. Sí, ya, ya. Llegamos a 49 grados. ¿Pero dónde? ¿En qué parte? Pues una vez que estás en el Antiatla, llegas a Guarzazate, pues calcula hacia el sur unos 100 kilómetros en línea recta. Una zona que ya se llama Zagora, el pueblo más próximo, pero bueno, nosotros estamos en las dunas. ¿Tú fuiste porque para hacer un rally o algo? Sí, son coches preparados para esto. Y bueno, hombre, no son rally, no es el Dakar. Nosotros no vamos en plan profesional de este tipo. Pero bueno, tienes un objetivo, llegar cada día a un sitio concreto y cuanto más corres antes llegas. Pues si llegas antes, eres el primero que vas a la piscina a bañarte. A bañar calor. ¡Ah! ¡Qué buena! El primer resete mal cubata y no sé qué. ¿Y cuánta gente va? Pues en este último hemos ido, ya te digo, en total 12 vehículos. Y ya tenemos organizado otro para octubre que va a ser mucho más divertido porque vamos a ir hasta la frontera de... No lo diré. Van hasta la frontera sur ya del todo y cerca de... No me acuerdo cómo se va a pasar. Y bueno, ese va a ser más largo y ese va a ser muy interesante porque vamos a coger lo que era el Antiguo Asajaro Español, que es de Sidizni hacia abajo, Villacisneros, todo aquello que tenía España. Villacisneros, que sabes que mi hermana nació en Villacisneros. Sí, pues allí hay unos territorios muy amplios con pistas muy rápidas. O sea, son pistas de tierra que haces cientos de kilómetros por pistas sin ver ningún pueblo, ¿no? Y son pistas rápidas. Esta es de, que puede ser a 160, 170, con lo cual ya tiene una cierta carga adrenalina. Cuando vas por medio del campo a esas velocidades, pues bueno, ya vas... A mí por lo menos me pone el tema ese, ¿no? O sea, ¿cuántas horas estabas tú conduciendo al día? ¿Al día? Pues mira, normalmente desayunas a las 8 de la mañana, la hora de salida es a las 8 y media y la llegada a los hoteles suele ser hacia las 7 de la tarde. Un montón de horas, ¿no? Sí, sí, todos los días, sí, claro. ¡Uf! ¡Muchas horas! Sí. Bueno, haces una paradita para tomar algo, pues normalmente llevamos para mediodía y llevamos comida dentro del vehículo. ¿Tú vas con alguien más en el coche, ¿no? Unas veces sí, otras veces no. Depende si se apunta a alguien de copiloto. Este último he ido solo. ¿Y no te cansa tantas horas de...? No, hombre, tengo comunicación con el resto del equipo o con participantes porque llevamos emisoras. Entonces nos comunicamos por radio y tal. Luego a lo mejor uno se le rompe algo. Hay que ayudarle, separar no sé qué, la slinga, slinga es tirar con él con una slinga y trabajarla hacia un taller o sacarle una carretera para que venga una grúa. ¡Qué emocionante, ¿no? Y dormirse en tiendas. Bueno, en este viaje ha habido dos acampadas y en el próximo hay cinco, porque vamos a ir a una zona tan desértica y con las ciudades tan lejos que tenemos que hacer cinco acampadas. Pero, bueno, también tienen su gracia las acampadas. Depende si viene alguien de estos. Si vienen vascos, es fenomenal. Porque los vascos les gusta cocinar, sí, los vascos cocinar. ¡Vamos a dar un aplauso para los vascos que vienen aquí en verano y nunca les saludamos! ¡Hola! Venga, un abrazo para todos. Entonces ponen mesita, no sé qué, por la noche, hacen hasta barbacoas. O sea, unas cosas espectaculares. ¡Qué bien, mira, oye, qué preparadito! No, 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 no. A mí me encanta, porque yo normalmente, pues eso, por los pueblos, por la mañana, por en cualquier sitio, si cruzo algún pueblo, compro pan, y yo lo que llevo, pues son los lomos, jamón, chorizo, o sea, los típicos me hago bocadillos. O sea, que de repente, si ves a un tío ahí que te vengo a una chuleta, de esa. ¡Ostras! O sea, nada, está divertido. Muy bien, muy bien, los vascos le dejando huella. Me encanta los gintones, digo, los gintones, no, los cubatas. Entonces se pone ciego a poner cubatas y a beber cubatas. O sea, bueno, somos una especie de familia, porque hay muchos que repetimos, somos así. Luego viene siempre gente nueva, que no sabe que hay que enseñarle a funcionar por las dunas, la arena. Bueno. No, la verdad es que es una forma de... ¿Y cómo se puede enterar la gente de esas cosas? Si quieren hacerlo o algo, ¿cómo lo hacen? Si me pueden llamar a mí, yo les paso el teléfono de la organización o de la página web de la organización. Pues mira, además de ser el que nos cuenta los viajes y está aquí poniendo un poquito de... ¿Quieres hacer 4x4? ¿De interés? Contacte y yo le digo todos los rides que se organizan durante el año de las 5 o 6 organizaciones que se hacen esto en España. Y el que no quiera ride y quiera ir y tenga un Porsche, pues que me avise también y yo le pongo en contacto con el Club Porsche. Pues mira, ya está, ahí lo tenéis, con Joaquín. Para cualquiera de esas cosas, contactar con él que lo vaya a pasar bomba. Yo creo que la próxima vez nos apuntamos a que sí. Claro, claro. Pues justo el jueves, el jueves de la próxima semana, empieza la ruta con una cena que es una barbacoa en Benavis, en un hotel que hay ahí, Spa, que no me acuerdo el nombre. No, pues no, es para ser quita. Y luego el viernes, pues nos hace una ruta por los pueblos blancos, por las carreteras, y bueno, en grupos, ¿no? Porque para Porsche sí que somos muchos, los normales a lo mejor son 60 o 70 coches. Entonces, pero creo que el requisito imprescindible sea un Porsche, si no es otro coche, no puede participar. Vale, eso es como lo que contamos un día. Bueno, lo de los Porsche todavía no lo sigues contando el próximo día. Vale. Y bueno, vamos ahora a preguntarle a Nadina la palabra aquí, la del cuello. A ver, ¿tú crees...? Buenas tardes, Nadina. Encantada de que estés aquí, encantadísimos todos. Gracias. De verdad. Estás muy guapa. Gracias. Más delgada. Exactamente, estás más delgada. O sea, no es que... Sí, ¿no? He llegado a mi punto otra vez. Este es el que, como tú tienes que estar, ¿no? Yo te he conocido hace un montón de años, pues estás guapísima, de verdad. Me hacía falta. ¿Tú crees que, Joaquín, efectivamente, el problema que tiene cervical le viene, claro, de varios días conduciendo no sé cuántas horas y la paliza que se ha dado ahí en el desierto por ahí? Claro que sí, por supuesto. Y aparte que no conozco la vitamina de Olivia, pero se la recomendaría. Mirar, pues igual se la recomendaría porque con un trabajo tan forzoso, pues hay que trabajar mucho el interior, ¿no? Aunque empezar de adentro hacia afuera. Bueno, pues nada. Me tomé dos frasquitos. O la próxima vez que se vaya... Me va a tomar. Espérame, que sin el micro sí no es imposible. La próxima vez que no, que la próxima vez que se vaya, pues ya ves, tú vas a llegar como un toro allí con el... No, 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 vamos a seguir con... Me voy a poner ciego a frasquitos. Claro. No, cuéntanos ahora, cuéntanos. ¿Eres esteticien y fisioterapeuta? Sí. Vale, en la parte de esteticia yo te conozco, también nos has contado muchas veces... También trabajo en la podología, también... Todo. Sí. ¿Qué no haces? Bueno, me he dedicado a que aparte de mis estudios, pues como estuve con un médico alemán 20 años, pues él siempre me dijo, tú aprende todo lo que puedas. Si el día que no tiene trabajo en podología o en la cosmética, te hace las uñas. Y siempre me estuvo viajando, haciendo cursos en Alemania, en Suiza, cada vez que había una actividad de uñas o especialidad en decoración o en especializarme, o que tenía algunas pacientes que me podían darme trucos nuevos que salían, pues ahí estaba yo aprendiendo siempre. ¿Y esto tienes? ¿Lo tienes todo montado? Yo conocí uno de los sitios donde estabas que no es... O sea, ¿lo tienes en tu casa o no? Sí, bueno, lo tengo en mi casa, tengo mi clínica en mi casa, que bueno, la dirección que está ahí la cambiaré dentro de poco. Puede ser que para el próximo mes ya tenga otro domicilio. Bueno, nosotros ahí si no lo que pondremos son tus datos o el correo, ¿sabes? Para que te contacten por correo o algo así y ya... Sí. Y entonces más fácil, porque si ponemos, andamos poniendo la dirección, mejor que contacte contigo y te pregunten directamente. Bueno, de toda manera que todos los tratamientos que están en la información, yo estoy harta para hacerlo. Yo sin gafas veo poco, así que así lo tiene ahí. Todo tipo de tratamiento facial, corporal, podologías, uñas esculpidas... Sí, 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 hay que son mucho especializada en tratamientos corporales, todo tipo de tratamiento oriental, el Cleopatra, el baño Césares, el Rasur, que es un baño de fango del DETA, de diferente color, cada uno para su piel, sí. Y bueno, este fango pues viene de una empresa que se encarga de distribuirlo, que está en Austria. ¿Y eso es uno que te pones fango así por todo el cuerpo? Sí, por todo el cuerpo va con una exfoliación de sales marinas. ¡Pues tiene que ser! Y luego, luego es el tratamiento Cleopatra, que va normalmente con leche de burra o de cabra. Pero como es con el calor aquí, pues es recomendable hacerlo con nata líquida, pero lleva una serie de esencias, como vainilla, pachulí, lilán-milán, es afrodisíaco, ¿sabes? Bueno, 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 bueno. Y luego, uno, ocho tipos de aceites esenciales para poder hacer las mezclas y eso. Entonces, lo que se recomienda es poner después de Rasur, porque Rasur es el baño de fangos en todo el cuerpo. Pero eso, bueno, eso, mira, vas a tener que venir a explicarlo muchísimo más despacio, lo digo, porque yo... Mira, mira, Joaquín le está así como diciendo de qué está hablando. Estaba escuchando, pero he oído afrodisíaco y ya me... Que ya sé que estamos... Y ya veo lo que hago ahí. Dice, Joaquín, se ha ido por el viaje y no sé qué ha pasado. Sí, sí. Bueno, no, pero es cierto porque para mí es algo nuevo. Seguro que también, oye, Olivia, le gusta escuchar cosas porque todos estamos abiertos a... Bueno, nuevo quizá ahora en el programa, porque antes estuve hablando de otras terapias, pero en realidad no es nuevo. Es un tratamiento que viene de Egipto. Ah, bueno, pero ves. Sí, sí, sí. Que es algo que nosotros... No es nuevo, es algo ya muy antiguo. ¿Tienes alguna especialidad en todo lo que haces o algo que especialmente te guste? Me gusta todo. Me gusta todo. Yo todo lo hago con mucho amor, con mucha profesionalidad. Sí, me gusta todo. Cuando trabajo el facial, yo no trabajo 40 minutos, yo trabajo dos horas. Madre mía. Porque yo... No es solo el dinero, es la calidad, el cómo tú ves que va cambiando las células del paciente, cómo se va regenerando. Tener la satisfacción que tú no manda a un paciente fuera con las caras sonrojas o con los poros abiertos, infectados, que no hay un paciente que diga, mira, por qué tengo la cara así, oye, no me ha hecho nada. No soy ese tipo de persona. Bueno, pues yo te veo guapísima. Yo no sé si el hacer todas esas cosas... No, no sé, que tiene que... Bueno, además, te voy a decir, es la verdad, que te conozco hace un montón de años y es que no pasan los años, cada día estás más guapa. Sí, eso es el amor que llevo por dentro. Eso es el amor, pues yo... Vamos a hacer un aplauso por el amor. Muy bien. El amor. El amor te da brillo. El amor te da brillo siempre. Y tú sabes que el otro día... Gracias, Anadina. Muchísimas gracias. Espero que te volvamos a ver la semana que viene también y que vengas a contarnos más cosas interesantes y vayamos despacito. Ella funciona con cita, tenéis que llamarla. Así que ahí salen sus datos. 669-368-172. ¿Eso era así, no? Ah, sí. Dilo otra vez si quieres. Sí. Bueno, trabajo con cita previas, tratamiento personalizado y el número de teléfono es 669-368-172. Bienvenidos. ¿Lo ves? Así ha quedado mucha verdad, ¿verdad? Perfecto. Sabes que el otro día en el programa cuando estábamos... Las tres. De flores. Contamos algo de lo que era, ¿no? De por qué estábamos así. Pero no... ¿Te acuerdas que dije yo? No, 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 no lo cuento, ¿no? ¿Dónde vamos? Y nos estábamos riendo así como todas un poquito tal. Vamos a contarles dónde fuimos, ¿no? Sí, sí, estábamos súper bien. Eso es, porque se merecen que hablemos de ellos, aunque ya sea un sitio muy consolidado en Marbella, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde fuimos? Fuimos al aniversario de Sweet, en el Puente Romano. Sí. Claro, y la fiesta la hacían en la plaza, que es ahí justo la plaza de Puente Romano, donde están todos los restaurantes. Sí. Y de verdad, yo quiero hacer una cosa por ellos y decirlo, ¡qué buenos canapés! ¡Qué buenos canapés! ¡Qué bien la bebida, qué atención! Sí, sí. Increíble, increíble. Y entonces, bueno, aparte de saludar a todos, a Dili, que siempre está allí. Sí, un beso. A nuestro Dili, querido. También a Javi, el director de la plaza, y a Sergio, que estaba, no sé si diría libre, pero también le fue allí al director de bebidas. Que os mandamos un besazo, que te digo que vamos, que son las fiestas más... Sí, sí, sí. ¡Bú, no veas, eh! Buen ambiente, muy buen ambiente. La próxima que os enteréis, y unos canapés, no sé, me quiero enterar quién hacía la comida. ¡Buenísima, vamos! Ariadna tenía ciento estrés, ¿o? Llegamos con un hambre de aquí, del programa. No, porque nosotras, claro, llegamos tarde, dijimos, uh, no, ya no tomamos nada, no comemos nada, la música está bien, el ambiente está bien, la compañía está bien, bueno. Y en cambio, no, tuvimos suerte. Tuvimos suerte y llegamos para comer, ¿verdad? Sí, hasta eso, pero... Menos mal. Muy bien, la música también, muy buena la música también. Pues venga, vamos a daros un besazo a todos los de Puente Romano y la suite. Bien. Y en especial a Kenza, que es la que nos mandó la invitación, eh. Cuidado, Kenza, muy importante. Un saludo a Kenza también. Volvemos enseguida. Marbella, te quiero. We love, we love, we love Marbella. Vive Marbella. ¡Viva Marbella! ¡Aplausos para Marbella! ¡Aplausos para Marbella! ¡Bueno, bueno! Y el otro día terminamos con Gema Cabanillas y con Susana con el tema de Benavís tiene arte. Y hoy nos vamos a Brasil. ¡Rum Brasil! ¡No, no, bueno! Bueno, bueno, ahorita vamos... Es que, Ariana, nos están invadiendo. Sí, la verdad que menos mal que tú representas España, yo represento Italia y Argentina también. Como dice siempre Ossian, pero... Y quedamos un poquito... Oye, aquí Brasil. Sí, tú brasileños... Bueno, bueno, qué bien. Sí, representa muy bien en Marbella. ¿Qué hacéis los brasileños? ¿Por qué estáis tantos aquí? Porque Marbella es encantadora y... Me gusta. que me dice antes Sula, parece una francesita. Sí, de verdad. Y digo... Pues nada, francesita y eléctrica. O así. Bueno, buenas tardes, chicos. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Bienvenida. Marbella y Nando, ¿verdad? Bueno, vamos a William. William, que es el... Venga, aquí es que tiene cara de jefe y todo, ya. El boss. Se la ha puesto cara de jefe, ¿no? ¿Tú qué crees? Sí, estoy de acuerdo que empiece él porque... ¿Tú lo empiezas así a los tres? ¿Tú quién piensas que manda? El líder, el líder. Tiene la actitud de líder. ¿A que sí? Yo creo que totalmente. Total. Además, yo lo quiero mucho. ¿Qué voy a hacer? Pues, venga, vamos. Buenas tardes a todos. Muy buenas. Gracias, Patricia. Gracias. Nuevamente, Oscar, vuelve hombre. Te echamos de menos, ¿vale? Sí, bueno, sí, sí, sí. Cuidado, cuidado. Bueno, Patricia, más una vez aquí en el programa para poder decir un poquito de... de las novedades que vamos a traer ahora, ¿no? Tenemos un nuevo productor artístico que también va a hacer una grabación de un videoclipping de... con una música mía ya de mi autoría. Desde ya quiero pedir a las chicas que les gustan bailar que vamos a elegir una bailarina para estar con nosotros viajando, trabajando y actuando por toda la cosa del sol. Él está diciendo aquí en el programa que quiere elegir una bailarina, que estéis ahí, que podáis, ¿no? Sí, sí. Para que Kant baile con vosotros y vaya de gira. No hace falta que sea brasileña. Nosotros nos encargamos de enseñar, de ensayar, de... Lo que pido es que esté con la documentación y regla para poder viajarnos porque empezaremos con la tour por toda Europa. Vale, ¿y cómo tienen que hacer para apuntarse o tienen que venir aquí o qué tienen que hacer? Bueno, si quiere, entre en contacto con la dirección del programa Marbella Etiquero o directamente conmigo, no sé, 8, 8, 42, 40, 36, que es mío mismo. Y así entramos en contacto y nos ponemos de acuerdo. Vale, o sea, te llaman y tú las vas a ver bailar en otro sitio o vienen aquí a bailar al pastor. No, vamos a hacer este concurso aquí. ¿Aquí? Porque yo quiero... ¡Gasting! Yo quiero que hasta cuando llegue Oscar todavía no te... Porque Oscar tiene que estar aquí junto con nosotros porque también voy a necesitar de... Claro, claro. Que Oscar me dé la opinión de las más nuevas bailarinas, ¿eh? ¿Estás seguro? Claro que sí. Porque yo en tu lugar, Maroc, sería mejor. Que sí, ¿no? Bueno, ya veremos. Porque Oscar tiene un brilho también, ¿eh? Sí, sí, pero... Si él está aquí ahora mismo tenía un montón de chicas escritas. Eso no lo dude, cariño. Ya lo sabemos que sí que es verdad. Bueno, lo más importante es que... Ha hecho un cambio tremendo en las actuaciones del grupo. Donde levo mi nombre ahora, pero con Pagodart Company Show, por tras disso produciendo. Bueno, ya hablaré, ya hablará con vosotros este también, que além de productor de vídeo, esto es también una otra parte que proporcionamos a la gente donde cogemos las fiestas. A ver, ¿el forma parte de Pagodart o estamos hablando de otro tipo de proyecto que tenéis? Nando, yo lo cogí exclusivamente para mí, porque yo necesitaba un productor para que pudiera estar en los eventos, grabar los vídeos, hacer la publicidad y subir esto para el mundo, claro. O sea, entonces, a ver, Nando es como Juan, ¿no? Sí, es como Juan, sí, es como Juan, ¿no? Exacto. Juan no es solo el cámara, ¿no, Juanito? Eres el productor, ¿no? Ah, vale, entonces ahora debes decirte, pásale al productor, entonces. Muy buenas tardes, productor. Buenas tardes. Me gusta ese nombre. Me gusta ese nombre, ya sabes, tú, nosotros tenemos productor también, el hombre del programa, entonces soy un cargo muy importante, ¿no? Sí, sí, muy importante. Muy importante. Y nada, aparte del productor, también soy peluquera y maquillador, así que aportaré a ellos también un poco ahí lo que es penar, maquillarles. ¿Es brasileño? ¿Es brasileño, sí? Sí, pues habla diferente, ¿no? Me dicen italiano, que tenga siempre italiano, a lo mejor. Ay, he visto. Sabes que me lo han contado varios chicos de Brasil que los toman por italiano a veces, depende de cómo hablan. Sí, porque tienen, cuando hablan bien español, tienen, le queda solo el acento y hay algo que tienen común, efectivamente. ¿Qué parece? Se parece el que no está acostumbrado al italiano, claro. Pero en el país también tiene muchas mezclas de italiano. Sí, tiene muchas mezclas. Yo no me confundo, una persona originaria de Brasil, portuguesa, de Italia, ¿no? Para uno que está acostumbrado solo al español, se lo puede confundir, es verdad que tiene algo en común. Sí, por eso me ha pasado a mí, que yo le oía y digo, uy, me equivocado. Antes presentándolo como brasileño y digo, pues mío, tampoco la cara así de brasileño, brasileño, el pelo. Sí, ya me dice de todo, me dice polaco, italiano, inglés, francés, o sea, todo menos brasileño. Yo también, tiene caneta. Vamos a hacer como líder, ¿es soltero o coca? Estoy en pareja, ahora es pareja. Vale, pues ya está, estoy en pareja, yo para que lo sepáis, cuando os presentamos a alguien nuevo, que lo sepáis. Hay que saber todo, claro. Claro, él también, él tiene su pareja, él tiene hasta un niño que es precioso, vamos, lo más bonito, lo más bonito que hay, que bueno, que está ahí, que está ahí, que sí. Está por ahí. Está tranquilito ahora. Y bueno, entonces, ¿estás contento con el proyecto? Muy contento. Así que tenemos muy buenas ideas para los proyectos nuevos que vienen por ahí, los vídeos. Y no, que más, que más. Habla, si vas a hablar, cógete el micro, William. Día 21 de junio, junio, estaremos en París, haciendo un encuentro de los cantantes brasileños en Europa. Tenemos también en Suiza, en agosto, creo. Madre mía, os vais a ir. Y en Alemania estamos haciendo una parcería ahí con unas personas que luego más, dentro de unos programas, ya también traerán novidades. Que son una... Yo te dije el año pasado que este año ya daba la vuelta en Andalucía, ¿no? Muy bien, hombre, muy bien, hay que hacer esto, muy bien. Súper. No veas con Brasil, ¿eh? No veas. Muchísimas gracias siempre por ti, nos recibir, a todos, Oscar. Ya lo sé, si le echamos todos muchísimo de menos. Pero de verdad que está haciendo tantas cosas en Patagonia. Casi todos. Porque... Casi sí. Porque veo a alguien por ahí que... Me ha visto ese bien, estoy un poquito para chichita. Pero bueno, que... No, 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 sí, tiene un montón de proyectos, está haciendo un montón de cosas en Patagonia, ya no solo el libro. Está con lo de una agencia de vuelos y de viajes ahora para hacer viajes programados, ¿verdad? A Patagonia. Sí. No sé qué vamos a hacer cuando vuelva, Juan, 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 Dito, ¿no qué vamos a hacer? Nosotros... Se va a... Juan, Oscar, ¿cuándo vuelva? Y nosotras nos vamos a la República Dominicana con María Alcobia. O empieza a viajar conmigo haciendo los giros por Europa. Bueno, nos vamos contigo también, haciendo las giras por Europa, así que no sé, Oscar, vamos a ver. Yo tampoco, mira, yo tampoco. Yo estaré en Brasil en novembro, creo, y Marcela conmigo y mi marido y con todos. Ahí con un evento también en Brasil. Pero tenemos gente que nos ve desde Brasil, que lo sepas. Así que... Y desde Argentina, desde Italia, ingleses, no digo como, mejor no digo nada, yo los saludamos a todos. Chao, hola, ¿cómo es? En italiano o en brasileño, ¿cómo se dice un saludo? Mira, te lo garanto que no te vaya a preocupar con nada, porque la gente de Brasil cuando habla, tú puedes comprender. ¿Se entiende? Bueno, pues vamos a decirles en brasileño, ¿cómo se dice hola? Hoy. 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 Y ahí. Vale. Pues, bueno, que los saludamos a todos. Y ahora los va a saludar ella también, Marcela. Muy buena. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, muy bien. ¿Qué eventos nos vienes a contar hoy? Ahora tenemos un nuevo evento, 20 de novembro, no restaurante Dos también, que es un restaurante que es muy bien para eventos, ¿no? Oye, a ver, ¿hay algún otro restaurante que haga cosas en Marbella? No momento creo que no. No momento creo que está lo mejor, ¿no? Lo mejor. A top. Sí. Entonces, este evento es un evento muy famoso en Brasil, y ahora, año pasado fue en Italia, que Oscar también recibió el premio de Comunicación y Destaque. Este año va a ser aquí en España, próximo año en un castillo en Alemania, en Germán, y el otro año en Portugal. Entonces, cada año, un país diferente. Y este año estamos traziendo aquí para Marbella, en septiembre, 20 de septiembre. Entonces, están todos invitados, quien quiere participar del evento, puede comunicar con nosotros, conmigo, con Oscar también, que también va a ayudar en este evento. Hombre, eso siempre. Siempre. No se lo pierdes, vamos. Ni, claro que no, ni Marbella te quiero. Sí, y son los mejores empresarios, va a recibir un premio, una medalha, los mejores empresarios de Marbella, y de todo el mundo, no solo de Marbella. Entonces, quien está interesado, por favor, comunicar con nosotros, que va a ser un muy bueno evento. ¿Eso va a ser que día? 20 de septiembre. ¿Dónde? En restaurante Dos. Dos Marbella. Dos Marbella, en Capopino. Sí, en Capopino. Y este restaurante es bueno, este evento va a ser bueno, perdona, que viene gente de todo el mundo, empresarios de Alemania, de Brasil, entonces viene gente de todo el mundo solamente para recibir este premio. Entonces, encantado de quien quiera participar. ¿Y el premio es? Vamos a volver a repetirlo. Sí, el premio es un cuadro, ¿no? Un cuadro y una medalha. Pero, ¿el premio es al empresario de...? Los empresarios, los mejores empresarios de comunicación. Es un premio de comunicación de destaque. Este premio está en Brasil ya mucho tiempo, solo con famosos apresentadores de televisión, jugadores de futebol, solo gente muy, muy famosa. Entonces, quien quiera participar también, están las puertas abiertas, ¿no? Tú que eres directora de comunicación, ¿nunca has participado en un concurso así? No, nunca. Hombre, que tenemos una directora de comunicación aquí. Ya no digo dónde trabaja, porque da lo mismo. Ella es directora de comunicación y DJ. ¿Cómo es eso? Podemos contratarla para DJ. Ya tenemos una DJ para el evento, ¿no? Es que a mí me gusta todo lo que es comunicación. Entonces, por eso, toda mi vida he estudiado todo lo que es relacionado. Desde... Bueno, sí, mejor con esto. Vale. Desde la universidad, que he hecho comunicación, luego el máster. Soy experta de comunicación en internet, que siempre me gustó. Todavía no existían las redes sociales. Y ya. Y yo ya estaba ahí que estudiaba los forums, ¿te acuerdas? Las newsletters, los focus groups, todas esas cosas que fueron las primeras que salieron. Y bueno, yo ya estaba en el tema, ya desde los 90, que seguía ya todas esas cosas. Y de hecho, fue muy interesante ver toda la evolución de la comunicación a nivel informático, que después de tenerlo en un ordenador tan grande, siempre empezamos a tener un dispositivo más pequeño, hasta tenerlo en nuestro día a día. Jamás me hubiera imaginado que íbamos a vivir tan conectados a internet todo el día, porque estamos con el móvil, con nosotros, todo el día, quién más, quién menos. Ya ves. Pero es increíble la comunicación, cómo ha avanzado en este sentido, de relacionarnos tanto de esta manera. Que además, yo siempre me ha llamado mucho la atención la relación entre las personas a través del web, a través de internet. Y por eso después, el nacimiento de las redes sociales, el desarrollo que están teniendo así exagerado, porque ya es exagerado. Es exagerado, pero bueno. Yo espero que algún día logremos encontrar un equilibrio, y se vuelva a tener una medida más justa de utilizar las redes, internet, toda la tecnología, y también seguir disfrutando de lo que es el contacto humano, porque eso es una pena que se pierda. Pues sabes que tengo que hacer por eso. Como el arte, la música y todas estas cosas. Hay que disfrutarlas junto a otras personas, en persona mismo, ¿no? Siempre solo a través de Spotify y cada uno por su cuenta. Creamos en lugar de un país del amor, Stay Love, hacemos nosotros una isla y nos vamos todos solamente con instrumentos, así muy básicos. Y bikini. Y bikini. Por supuesto, digo, una isla de bikini. Un poco de protección solar. Protección solar, instrumentos, y qué más, mi teléfono, ni nada, pero un montón de gente. Otras serían guay, ¿no? No, eso de la isla de los famosos. Bueno, ahora de vacaciones, sin televisión. Ahora empieza Supervivientes. Sí, pero sin tele, yo digo sin tele. No, de verdad disfrutar. A propósito de... Sin cámaras, sin fotos, sin nada. Lo que pase en la isla, se queda en la isla. Martela quería decir algo, ¿no? Yo quiero comunicar que este evento no solamente para empresarios, para cantantes, para jugadores, para todo. No solo para esteticistas. Entonces todos que quieran participar pueden comunicar con nosotros que será bienvenido. Bueno, y ella también se puede participar. Claro, ella va a ser la DJ, seguro. Ya vamos a hablar, ya vamos a contratar. Tú te tienes que duplicar ese día. Duplicar, sí, pero tienes que ser un poco de todo, Ariadne. Tendrás que elegir. Yo me presento como Ariadna Sofici. Exactamente. Y después lo que soy, soy. Ahí lo ha dicho, mira qué bien ha quedado. Muy bien. Y bueno, vamos a tener un fin de programa también un poquito animado. A ver, ¿dónde estás? Pero Olivia, Aladina, Joaquín, venimos todos aquí. Venga, vamos. Adelante. A ver, a ver qué va Isa. ¿A quién le tenemos que dar el micro? ¿Aquí? Venga, ven aquí, Olivia. Bueno, esperamos a todos, las chicas que quieran hacer la inscripción para ser la nueva bailarina de Pagodarte y poder hacer las viajes con nosotros, ¿vale? Vamos a dejar que Pablo, o bailarino, o no, o más nuevo bailarino, pequeño bailarino, do grupo Pagodarte, empieza a bailar un poquito. Un pedacito, solo un trocito de mi nuevo tema. Venga despacio, ¿tá? O tempo perguntó para o tempo, ¿cuánto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo, ¿cuál es el tiempo que te hace bien? ¡Oh! ¡Eh! Ya está, muy bien. Pues eso, solo un poquito, porque si queréis ver más, tenéis que seguirles y seguirnos en Marbella Te Quiero. ¡Un fuerte abrazo y feliz semana! ¡Marbella Te Quiero! ¡Viva, we love, we love, we love, Mobella! ¡Viva, we love, we love, Mobella! ¡Marbella Te Quiero! ¡Viva, we love, we love, we love, Mobella! ¡Viva, we love, we love, Mobella!